Hola que tal amigos de los Jax del Balón, bienvenidos a un video más, en este video vamos a hablar de los posibles refuerzos de la máquina ya que no se ha movido mucho en este mercado de piernas para Cruz Azul, solamente sabemos que seguramente Paul Fernández estará incorporando al equipo Walter Montoya sigue en pláticas para ver si también se incorpora y seguramente también Brian el Cuco Angulo, exjugador de los Cholos y que es de Cruz Azul, también regresa al equipo, lo que preocupa es que ya es jornada 3 prácticamente y no se hace oficial nada llevamos dos partidos perdidos y de momento no se vea un Cruz Azul que pueda mejorar la situación en el corto plazo pues bueno amigos vamos a analizar los posibles fichajes, pero antes de comenzar les pido que se suscriban al canal denle manita arriba al video y arrancamos y bueno amigos vamos a arrancar con todo este tema de los fichajes, pero quiero compartirles la oferta de la semana antes de que arranquemos vamos a ver las playeras de niño de Cruz Azul desde 4 hasta 14 años en únicamente 200 varos 200 varos, 200 varos, 200 varos, si quieres información manda whatsapp el primer rumor que suena para Cruz Azul es el defensa central brasileño Canu nos encontramos este video en Youtube y podemos observar un poco de sus jugadas, de su técnica al parecer es un defensa central bastante técnico sobresale que le gustan hacer los famosos trazos largos estilo Rafa Márquez obviamente guardando todas las comparaciones pero en la mayor parte del video eso se nota, que da muy buena salida que tiene muy buena técnica, inclusive aquí vemos que tira una asistencia de acuerdo a información que se filtró por ahí en Twitter se menciona que Canu de 23 años de edad podría estar llegando a la máquina su contrato con Botafogo vence en diciembre del 2022 y bueno, no parece una opción muy cara uno de los problemas que se puede llegar a tener con este fichaje es que Cruz Azul lo busca a préstamo se dice que ofreció un préstamo de un año con una opción a compra no sé qué tanto le pueda llegar a convenir al Botafogo soltar a un jugador si es a préstamo solamente Canu debutó en el 2018 con la estrella solitaria un año después fue prestado al cabofriense de su país tras una temporada regresó al club que lo debutó en primera división en la más reciente campaña el defensor acumula 35 encuentros disputados con un total de 3.150 minutos básicamente vemos que sí ha estado jugando que sí trae buen ritmo y solamente faltaría ver si se logra cerrar este fichaje aquí les dejamos algunas de sus jugadas que hemos encontrado en YouTube ustedes qué opinan de él, les gustaría en nuestra saga defensiva se padece porque está el Cata Domínguez y de igual manera Pablito Aguilar es un gran central pero obviamente la edad, las lesiones ya no lo dejan tan tranquilo seguramente sí nos hace falta un central que pueda estar acompañando a Reyes y qué mejor si es un central internacional ya y que pueda ser joven o sea que tendría mucha prospección hacia muchos años yo lo que vi me gustó me gustó porque se ve que sabe salir jugando tiene buena técnica en cuanto al tema defensivo que es lo más importante como es alto se ve que es bastante solvente y no lo veo lento pero ya sabemos que a veces YouTube nos engaña un poco en YouTube parecen unos cracks llegan aquí y poco y nada déjame en tu un comentario si te gusta de lo que estás viendo ahorita si te parece un fichaje de acuerdo a lo que se espera en Cruz Azul y bueno siempre y cuando no esté el Cata Domínguez donde lo firmamos la otra opción que suena para la máquina es Adolfo Gage jugador argentino que inclusive llegó a sonar en un cierto momento para el Barcelona cuando estaban buscando delanteros Gage es una de las figuras del Mundial Sub-20 de la selección argentina ya ha tenido participación con la Sub-20 de Argentina pero no le ha ido del todo bien en Rusia ya que si ha estado siendo titular ha sido siendo considerado pero no ha logrado marcar tiene solamente uno o dos goles en la liga rusa por lo cual pues si preocupa un poco aunque ahorita que estábamos buscando los videos en San Lorenzo parece que le fue bastante bien eso fue lo que hizo que pudiera dar el salto a la liga rusa que no es una de las ligas estelares en Europa pero bueno el señor si tiene gol y viendo los videos me parece que es un tipo con mucha potencia física y algo que es innegable en los videos es que es muy oportunista siempre está en el momento justo donde se tiene que meter el gol vamos a ver si es que puede llegar a Cruz Azul porque si es un chico bastante joven tiene 21 años delantero y no creo que sea sencillo traerlo porque lo van a buscar en la misma modalidad que pueda venir a través de un préstamo y después pensar en una opción a compra me parece una buena opción me parece que pudiese estar acompañando bien a Cabeza o a Santi o estar ahí turnándolos si me parece un delantero que si tiene buen nivel se ve que tiene buena técnica y lo más importante es que yo creo que en una liga como en la mexicana con más espacios quizá con mejores asistidores puede estar marcando más goles porque si en San Lorenzo le fue bien probablemente también aquí en Cruz Azul con un equipo más competitivo le pueda ir aún mejor seguramente la opción de este chico sea venir a México buscar revalorizar un poco su carrera y posteriormente regresar al viejo continente porque si es bastante joven bueno amigos ahí están los videos ahí están los nombres a ustedes que les parecen les gustan, no les gustan que opciones les gustaría para Cruz Azul yo les dejo los videos ahí votando dejen ustedes sus comentarios suscríbanse al canal nos vemos próximamente en los en vivos yo les doy manita a manita arriba estos dos fichajes si me gustaron y vamos a ver que se cierra en esta semana hasta luego